El Comité de Madres de Presos Políticos denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos que Irlanda Jerez, Reina Varela, Claudia Campos, María Mercedes Chavarría, Tania Muñoz y Olesia Muñoz fueron brutalmente golpeadas por custodias de la cárcel Esperanza el pasado 7 de febrero. Daniel Esquivel, esposo de Jerez, declaró que su cónyuge no puede ni levantarse de la cama debido a los golpes y moretones que tiene en su cuerpo. Kimberly Braille, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, afirmó que las sanciones a petróleos de Venezuela, PDVSA, alcanzan al banco corporativo SA Bancorp, que maneja los millonarios fondos de la cooperación venezolana que el dictador Daniel Ortega recibió desde 2008. La subsecretaria de Estado aseguró que las sanciones también afectan a todas las subsidiarias de propiedad mayoritaria de Albaniza. La Dirección de Catastro Municipal realizará levantamiento de todas las propiedades de la capital, mientras funcionarios identificados con un carnet proporcionado por la empresa Cadic solicitarán los documentos legales de cada una de las viviendas. Opositores al régimen de Daniel Ortega consideran que la alcaldía está preparando un inventario de las viviendas de Managua para lanzar una ofensiva recaudatoria con el cobro de impuestos sobre bienes inmuebles. En Venezuela, el presidente encargado, Juan Guaidó, pidió a los militares del ejército venezolano que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria que ha empezado a copiarse en Colombia para paliar la crisis que padece este país. Guaidó escribió en su cuenta de Twitter, La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su extrema preocupación por el acoso del gobierno de Nicaragua hacia la sociedad civil, ejemplificado con la redada realizada este jueves contra Red Local. Naciones Unidas expresó a través de un comunicado que Red Local y las demás ONGs realizan un trabajo crucial en nombre de los nicaragüenses y deberían operar sin temor a ser acosados por las autoridades. La exdiputada Miriam Arguello, la primera mujer presidenta de la Asamblea Nacional, falleció la noche de este jueves a la edad de 91 años. Abogada de profesión, la doctora Arguello dirigió el Parlamento entre 1990 y 1991 y desarrolló una carrera política como diputada durante dos décadas.